Déjame surgir en tu sonrisa Déjame viajar en tu canción Déjame que calme yo tus prisas Déjame brillar en tu interior Encontrarás en la vida un mundo a todo color Y el callejón sin salida Se hará un camino mejor Y tú Tendrás mi paz, mi confianza Pondré en tu boca la alabanza Cuando recibas mi luz Si yo estaré siempre contigo Seré tu ayuda, tu abrigo Yo soy tu amigo Jesús Déjame Déjame Mostrarte yo el camino Déjame Tocar tu corazón Déjame Déjame Cambiar hoy tu destino Déjame Volverme Volverme tu razón Encontrarás en la vida Un mundo a todo color Y el callejón Y el callejón sin salida Se hará un camino mejor Y tú Tendrás mi paz, mi confianza Tendrás mi paz, mi confianza Mi confianza Mi confianza Cuando en tu boca la alabanza Mi confianza Cuando en tu boca la alabanza Cuando en tu boca la alabanza Cuando recibas mi luz Cuando en tu boca la alabanza Si yo estaré siempre contigo Seré tu ayuda, tu abrigo Yo soy tu amigo Jesús Déjame Déjame